Una derrota el próximo domingo frente al Alfaro podría significar el descenso matemático del Real Oviedo a tercera división. De consumarse ese descenso, ¿seguiría la afición azul apoyando a su equipo en tercera división? Por supuesto, soy socio y lo seré siempre, pero bueno, tampoco creo que suba segunda por méritos extradeportivos porque no me parece digno. Sí, hombre, como no. Al máximo, solamente me gustaría que en Asturias hubiese un buen equipo de fútbol, tanto Gijón como el Real Oviedo. Totalmente, rotundamente, sí. En caso de que el Real Oviedo descendiera a tercera división, ¿usted seguiría apoyando al equipo? No, porque son los más grandes. Nada más, y los directivos más que ellos, ¿eh? Siempre van a repartir un equipo nuevo. Mira, yo sí, pero no soy de la Oviedo, pero sí que se seguiría apoyando porque es de Asturias y todo lo que es de Asturias hay que apoyarlo. Hasta la muerte, hasta que se pueda como si baja para frente.